Moisés, aquí estoy, señor. No tengas miedo, jamás te voy a abandonar. Gracias, Dios mío. Yo te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré hasta el fin. Por eso, sé fuerte y ten buen ánimo, porque yo caminaré contigo. Saber eso me da fuerza, señor. El faraón tiene el corazón cada vez más endurecido. Como te advertí que ese día, tendrás que ir a su encuentro una vez más. ¿Y qué debo decirle a Ramsés? Con permiso, Pazer. Ah, princesa. ¿Ese es el callado de Moisés? Sí. ¿De verdad crees que tenga algún poder? Señora, me he encontrado con muchas más preguntas que respuestas. ¿De verdad te faltan respuestas o simplemente temes que sean demasiado aterradoras, sacerdote? Tal vez. O tal vez estoy haciendo las preguntas equivocadas. ¿Y cuáles serían las correctas? Princesa, ¿cómo es que un pedazo de madera grotesco pueda ser más poderoso que las estatuas de todos nuestros dioses de piedra, oro, glorificados con tantos rezos y rituales? Los hebreos no creen que el poder esté en objetos o en algo que se pueda tocar como nosotros pensamos. Usted sabe que siempre fui curioso, que siempre me gustó estudiar todo el conocimiento almacenado en los papiros por miles de años. Pero le digo, señora, nada explica lo que está sucediendo. Disculpa, pero creo que ya tengo las respuestas que buscas. Tal vez solo temo de ellas porque ponen en duda todo lo que creo o lo que creí hasta ahora. Imagino que ya sabes que tú... que Yunet está de vuelta. Preferirías ser testigo de la victoria de Zed sobre Horus a tener que vivir tan triste momento. Ramsés está intoxicado por el deseo de vencer esta confrontación con Moisés. Parece dispuesto a cualquier absurdo. En eso estoy de acuerdo con usted. Yo necesito decirte algo. Pero antes quisiera saber. Sé que siempre sentiste simpatía y cariño por mi hijo. Pero ¿qué serías capaz de hacer para ayudarlo? ¿De qué está hablando, señora? Pretendo devolverle ese gallado a Moisés. ¿Qué? ¡Princesa Genud, mire! ¿También siente curiosidad por el callado? No se preocupe. Estamos muy cerca de desentrañar sus misterios. ¿Le gustaría presenciar algunas pruebas? No, no. Muchas gracias. Necesito irme. Con permiso. Bueno, a trabajar. Jambres, busca alguno de esos ingredientes de los cuales hablamos y veamos si obtenemos alguna reacción. La princesa enloqueció. Yo traté de argumentar, pero me di por vencido. Pero, papá, ni siendo hermana del soberano se salvará de un castigo si hace algo como eso. Ella conoce el riesgo, Uri. Y tú deberías preocuparte más por el castigo de nuestro Dios, ya que te consideras tan egipcio. Eso es cierto. ¿Qué es lo que tiene él contra Egipto? Nada. Está en contra de la esclavitud, eso sí. Y no es que atimara esfuerzos para liberar a nuestro pueblo. Yo no quiero ser liberado. Estaba muy bien con mi vida hasta la llegada de Moisés. Porque eres egoísta. Solo piensas en ti mismo. Y los miles de hebreos que sufren en las plantaciones, en las obras, ellos tienen derecho a una vida digna, Uri. ¿Sabes, hijo? Durante mucho tiempo yo cerré los ojos a mis orígenes. Traté de convencerme de que estaba haciendo lo correcto. Por mí, por mi familia. Pero vi la angustia de Leila sintiéndose culpable y dividida. Vi a mi nieto renunciando a todo por algo en lo que cree. Y ahora, mi mujer, la mujer que amo, que es una princesa de Egipto, dispuesta a hacer lo mismo. Ya no tengo dudas. Ni miedo. Me quedaré al lado de Genudmire. ¡Ocurra lo que ocurra! ¡Todos enloquecieron! ¡Vámonos de aquí, Uri! Por favor. Podemos vivir con Bezalel y ayudarlo a criar a sus hijos en la tierra prometida. Leila, nosotros no regresaremos a Canaan. Esa promesa es una leyenda que nuestros antepasados inventaron para que viviéramos en la ilusión. Ilusión. Fue lo que vivimos aquí, hijo mío. Y de cualquier forma, este mundo está a punto de terminar. Llegó la hora de decidir si acabamos junto con él o si partimos. ¿A dónde vas, Coré? ¿Qué pasa? Fuiste tú quien robó el callado, ¿no? Están locos. ¿Qué callado? El callado de Moisés fue robado. ¿Ah, sí? ¿Y por qué piensan que fui yo? ¿Puedo saber por qué lo robaría? Yo te pregunto, ¿por qué lo robaste? Tú dormiste en casa de Moisés. ¿Me están vigilando ahora? ¿No tiene nada más que hacer? No divagues, Coré. ¿Creen que agradecí el hospedaje robando el callado? Habla. ¿Qué es lo que quieres con eso? Pedir trabajo de pastor. Vayan a la orilla del Nilo a buscarle piojos a los cocodrilos y déjenme paz. Déjenme paz. Coré solo vino a ver a sus hijos. No quiere saber de mí. Ni pregunta si estoy bien. Él ni me mira. Vina, trata de olvidar a ese hombre. Es mi marido. No lo puedo hacer. Lo sé. Disculpa. Hablé sin pensar. Mi familia fue destruida. Zafira. Fue Coré quien provocó todo eso. La culpa es de él. ¿Por qué demoraron tanto? Por nada. Es que estábamos hablando y después dimos una vuelta. Solo eso. ¿Sucedió algo más? No, nada. ¿Todo está bien? Ven a Sir. Vamos a jugar adentro. Con permiso. Vina, ellos están muy extraños. También lo noté. Están así desde que hablaron con su padre. Deben extrañarlo. A Sir y el Kana están resintiendo mucho la ausencia de su padre. No se separa así a un padre de sus hijos. Es lo que siempre digo. Voy a ganar fácil. ¿Quieres saber algo? Me cansé de este juego. Me cansé de todo. No sirve de nada ponerse así. ¿Y qué es lo que sí sirve? Si la asistencia continúa así, no lo sé. En la obra, la situación está peor. Todo parado. Esos malditos hebreos creen que pueden enfrentar al rey. Ellos lo están enfrentando. Si quiere acabar con un movimiento rebelde, lo primero que debe hacer es liquidar al líder. Exactamente. No sé qué está esperando el rey para ejecutar a Moisés. A él y a su hermano. Aunque si mata a Moisés, su dios se vengaría. Y por el ejemplo de las plagas, imaginen el tamaño de la venganza. ¿Qué pasa, hija? ¿Preocupada por alguna cosa? Estaba pensando en Besalel. Hace poco era el muchachito y... ahora está a punto de casarse. El tiempo pasa y no nos damos cuenta, ¿verdad? Sí. El tiempo pasa y con él... las oportunidades. Ay, hija. Madre, yo veo la felicidad de Zelofejad y Abigail, su alegría al estar casando a Débora. ¿Tú crees que yo dejé ese tipo de felicidad escapar de mis manos? ¿Te arrepientes de haberlo rechazado? No, no. Tú sabes quién fue el único hombre que tocó mi corazón. Pero... yo siento... siento como si mi vida se estuviera pasando. No tengo un compañero para esta jornada. Yo nunca... yo... yo nunca desperté al lado del hombre amado, madre. Ni me calenté en sus brazos en la noche. Más de uno se enamoró de ti. Pero los rechazaste a todos. Ellos no me interesaron. Y después yo... yo sufrí tanto cuando me decepcioné de Eur que mi corazón se cerró. Pero ahora estás sintiendo el peso de la soledad. Hija... no puedes cosechar lo que no plantaste. Nunca le pusiste atención a tu vida amorosa. Estabas siempre preocupada por ayudar a los demás y terminaste olvidándote de ti. Y por eso estás sola. Pero nunca es tarde para comenzar a plantar. Tienes que pensar más en ti y abrirte, abrirte, Miriam, ante las nuevas oportunidades que aparezcan. A mi edad, madre. ¿Y cuál es el problema? Tal vez... el compañero que te hace falta solo está esperando el momento justo para entrar en tu vida. Solo que tú tienes que hacer tu parte. ¿De verdad lo crees? Claro que sí. Ten fe, Miriam. Dios va a colocar un buen hombre en tu vida. Pídeselo. No te des por vencida. Él siempre se hizo. No le hagas caso, hijo. Amenhotep lo hace por pura maldad. Tú no eres nada de lo que dijo. Pero yo no puedo hacer nada. Él es más fuerte que yo. Amenhotep piensa que puede humillar a las personas porque es el heredero al trono. Y lo peor es que la reina no hace nada. Solo falta que aplauda el comportamiento absurdo de su hijo. Imagina qué tipo de rey va a ser. Se convertirá en un monstruo. ¿Un monstruo? Es un modo de hablar, hijo. Cuando los padres no corrigen a sus hijos y dejan que hagan lo que quieren, los niños se vuelven como Amenhotep. Maleducados. No se preocupan por los otros. No respetan a nadie. Y entonces se vuelven monstruos que nadie quiere cerca. Yo no quiero estar cerca de él. No quiero entrenar nunca más. Y se pondrá aún más insoportable. Ahora también Yunet le festejará todo a su nieto. No había pensado en eso. Voy a ser mi guardia. ¿Te quedas con él? Claro. ¡Bakenmuth! Hay una cosa que tenía que decirte desde hace mucho tiempo. Y pienso que llegó el momento. ¿Qué es? Óyeme bien, Makenmuth, porque esta será la última vez que te dirija la palabra. Dudaba si debía continuar ignorando tu existencia como lo he hecho a lo largo de estos años. Pero con el regreso de Yunet decidí que no. Mi memoria... Sacerdote... Óyeme, Makenmuth. No tienes que hablar, tienes que oír. Mi memoria es muy buena. No olvidé absolutamente nada de lo que pasó. Ahora escucha. Yo siento el más profundo desprecio por esa mujer. Ella es la peor persona que conocí en la vida. Y lo que pienso de ti, comandante. No se queda ni un poco atrás. Entonces... Escucha un consejo. Piensa muy bien antes de aliarte a ella para lo que sea. Mi carácter es muy pacífico. Por favor, no lo vuelvas violento. Es todo. ¿Todo bien por aquí? Sí, señor. Algo que reportara el general sobre... ¿Cómo estás, Ikeni? ¿Qué está haciendo aquí, señor? Debo hablar con el rey. ¿Moisés? ¿Le ordeno que se vaya? No. Claro que no. Quiero oír lo que tiene que decir ahora que perdió el callado y ya no puede atacarnos. ¿Qué pasa ahora? Sí, soberano. Ahora que las cosas se han normalizado, quiero que verifiques las existencias de telas con los responsables y supervises la reparación de las cortinas. Y, Radina, también tenemos que encargar cobertores y mantas nuevas. Cualquier duda, pregúntale a Karoma. Sí, señora. Mamá, conocí a mi abuela. Puedes irte, Radina. Con permiso. No me dijiste que era aquella loca de la calle. Te dije que estamos distanciadas, ¿no, hijo? ¿De qué estuvieron hablando? Ella quedó impresionada con mi entrenamiento. Me agradó. ¿De verdad? ¿De verdad? Moisés, ¿tú por aquí? ¿Me tienes miedo, Leila? No. No, claro que no. Es que cuando te veo en el palacio, algo inusitado sucede casi enseguida. Es verdad. Pero lo que más quiero es que esto acabe pronto. ¿Traes algún recado de nuestro Dios? Yo diría que otra advertencia. Disculpe, señor, pero no creo que el rey cambie de opinión. Está perdiendo su tiempo. Espero que te equivoques, Ikeni, pues solo el rey tiene el poder para salvar esta tierra. ¿Y mi madre? ¿Cómo está? No está muy bien. Nada en relación a su salud, pero es que la tensión subió mucho aquí en el palacio. Puedo imaginarlo. Intentaré verla antes de irme, pero si no me es posible, por favor, Leila, dile que no la voy a dejar desamparada y que haré todo lo que pueda hacer por ella. ¿Está bien? Descuida, le diré. Ahora ve con Dios. Así voy siempre. Shalom. Shalom. Moisés, ¿cómo estás? ¿Quieres una copa de vino? Muchas gracias. No voy a tardar. Entonces dime, ¿qué te trae por aquí? No vienes solo a hacerle una visita a tu viejo amigo, me imagino. ¿Estoy en lo correcto? Ah, ya sé. Vienes a anunciar una nueva plaga. ¿Cierto? Tú sabes lo que vine a hacer, Ramsés. Vine a pedirte una vez más que cumplas la promesa que rompiste dos veces. No puedo creer, Moisés, que no te canses de ser repetitivo. Es impresionante como tú no aprendes a respetar el poder supremo, Ramsés. El único poder supremo que existe en Egipto soy yo. Así dijo el Señor, el Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, porque si te niegas, la mano del Señor caerá sobre tu rebaño con una enfermedad gravísima. Sobre los caballos, los jumentos, los camellos, el ganado, las ovejas, los animales. Y el Señor hará distinción entre los rebaños de los hebreos y los rebaños de los egipcios. Para que nada muera de lo que pertenece a los hijos de Israel. Continúa. ¿Cuál es tu respuesta? Continúa siendo la de siempre. No, mis esclavos no irán a ningún lado. Pues mañana mismo sucederá como lo anuncié. El faraón está advertido. Una cosa más. Puedes quedarte con el callado. Dios no lo necesita para realizar sus milagros. Dios, que estés bien, hermano. Mamá. Hijo. Y Kenny, por favor, necesito hablar un momento a solas con mi hijo. Claro, mi señora. Leila me dijo que estabas en palacio. Sí, estaba muy angustiado, pensando cómo estarías durante las plagas. No te busqué primero porque yo... Lo sé, hijo. Lo sé. Ven acá, dame un abrazo. Te amo tanto. Yo te amo tanto, mamá. Sí, hay algo que necesito agradecerle a tu Dios. Es haberte enviado a mí. ¿Te encuentras bien? Yo necesitaba hablar contigo. Hay algo que tengo que contarte. Ramsés tiene tu callado. Ya sé. ¿Y sabes quién se lo trajo? Yunet. Ella lo usó para conseguir su perdón y regresar a palacio. Ramsés la perdonó porque trajo el callado. El rey cree que sin él no tendrás cómo enviar más plagas. Imagina, eso no impedirá que ellas vengan. Yo pretendía devolvértelo. No, no te preocupes, mamá. Existe un apego emocional, claro, pero el poder de Dios no está en el callado. No viene de ahí. Hay algo más que necesito saber. Yo tomé una decisión. ¿Cuál es? Quiero irme ahora. ¿Me estás diciendo que pretendes dejar el palacio? Hace tiempo que siento que mi lugar ya no está aquí, hijo. Mamá, ya pensaste bien al respecto. Mi lugar está a tu lado, hijo. A donde tú vayas, yo iré. Llévame contigo. Ahora no es un buen momento, mamá. Debemos hacer esto de la mejor manera posible para que tenga condiciones de mantenerte a salvo. ¿Está bien? Está bien, yo puedo esperar. Bien, yo tengo que irme. Te enviaré noticias. Hasta pronto, hijo. Hasta pronto. Que estés bien. Sí. Vamos. 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 Perdón por entrar sin anunciarme, señor Ahora no, Yunet Es sobre Moisés Estoy cansado de Moisés De hecho, ¿sabes qué me dijo? Que el callado que me trajiste no tiene poder alguno Y esperaba otra cosa, señor Él está mintiendo Pero no vine aquí por eso Ve directo al asunto Moisés va a llevarse a su madre adoptiva a vivir con él ¿Qué? Genut Mire planea dejar el palacio, señor ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Sí, por completo Siento mucho ser la portadora de una noticia tan cruel Pero es la pura verdad Acabo de oír a los dos conspirando contra el rey Y planeando la salida de la princesa del palacio La princesa se va a unir a su hijo hebreo Y hacer público su apoyo por Moisés Yéndose a vivir con él a la villa Shalom Hijo Ya estaba empezando a preocuparme ¿Dónde estabas? En el palacio ¿Entonces quiere decir que... Dios habló contigo Viene otra plaga ¿Qué va a suceder ahora? Todos los animales de Egipto perecerán por la mano fuerte del señor Dios mío Eso es terrible ¿Y los rebaños de los hebreos? Muchos campesinos y pastores dependen de sus rebaños para sobrevivir No, no Los hijos de Israel no serán afectados Tal vez ahora el faraón se convenza de que no puede enfrentar a nuestro Dios Será una pérdida terrible para el reino Eso no es lo peor Además del daño material Muchos de esos animales son sagrados para los egipcios No sé cómo vayan a tomarlo Puede ser que haya alguna reacción de su parte Tienes razón Necesitan saber otra cosa Ay, ¿qué más sucedió? Estuve con mi madre egipcia en el palacio Ella quiere venir a vivir conmigo aquí a la villa Moisés me pidió esperar Pero no debe tardar mucho en darme noticias Por eso tengo que estar lista para partir ¿Está segura de lo que hace, princesa? Usted no tiene idea de cómo es la vida fuera del palacio No tengo cómo volver atrás, Leila Sé que no será fácil Pero estar aquí va más allá de mis fuerzas Admiro sus agallas Pero confieso que estoy aterrada Cuando el rey lo descubra Por eso tenemos que actuar rápido No sé qué llevar, Leila Por favor, ayúdame Entonces sí es verdad La princesa de Egipto ¿Viviendo aquí en la villa? Sé que es sorprendente Pero al mismo tiempo Me sentí feliz por la decisión que tomó Pero Genutmire sería capaz de renunciar a todo el lujo del palacio A lo que es ser una noble que es la hermana del rey Que es el hombre más poderoso del mundo para vivir aquí Ella parecía muy decidida, Miriam Ella sabe que Ramsés está equivocado Y está dispuesta a ayudar ¿Pero no es peligroso? Mucho Aún así, ella ya quería venir para acá Yo le dije, ¿no? Tienes que esperar Porque tengo que idear una manera para llevarte a salvo Hiciste bien, hijo Dios mío Siempre supe que Genutmire era una persona muy especial Pero ahora sí me sorprendió Al faraón no le va a gustar nada esto Será un motivo más de conflicto entre los dos Pero al mismo tiempo también Dejarla en el palacio es arriesgado Al menos aquí yo puedo protegerla de Ramsés y las plagas ¿Crees que el rey sea capaz de hacerle daño a su propia hermana? Sería la manera más cruel de atacarme Con todo lo que ha sucedido Y que aún está por suceder Sinceramente Yo ya no dudo nada Puedes irte, Leila Déjame a solas con mi hermano ¿Qué piensas que estás haciendo, Genutmire? Me estoy marchando del palacio ¡Tú no vas a ir a ninguna parte! ¡Somos hermanos! ¿Cómo puedes traicionarme de esta forma? ¿Cómo? Dime Quiero entender ¿Cómo puedes ponerte contra mí? Yo te amo Y siempre te amaré, Ramsés Pero no puedo seguir solapando las cosas que has estado haciendo ¿Y qué estoy haciendo además de proteger el reino y velar por todos nosotros? Ramsés, tú te estás dejando cegar por tu orgullo Y eso te va a costar tanto el reino como las personas que quieres proteger ¿Será posible que no te des cuenta que existe una fuerza mayor que todos nosotros Y que ni tú, ni ninguno de nuestros dioses es capaz de contener? ¿Estás hablando del dios de Moisés? ¿Estás hablando del dios de Moisés? Sí Aún no es tarde, Ramsés Por favor, reconsidera Deja que los hebreos partan Egipto está sufriendo Sin comida, debilitado por las plagas Y tú continúas diciendo que todo está bajo control ¿Estás dispuesta a abandonar el palacio? También a nuestros dioses Mi protección Para unirte a esos miserables Para unirte a Moisés y destruirme ¿Tienes noción de lo que estás haciendo, Genud? Mire Lo siento mucho, Ramsés Pero a partir de ahora yo Entrego mi vida A las manos del dios de Moisés Él Me va a proteger ¡Guardias! Arresten a la princesa ¡Obedezcan! ¡Hagan lo que les digo! No me dejaste otra opción No me dejaste otras opciones ¡Guardias! No me dejaste otra opción Él no se atrevería. Gerutmire es una princesa de Egipto y es su hermana de sangre. ¿Qué más dijo? No sé. Ella me pidió que saliera porque quería hablar a solas con su hermano. Pero el rey estaba furioso. Voy para allá. ¿Estás loco? ¿Enfrentarás al rey? Tengo que protegerla. ¡Es el rey! No hay nada que hacer, desafortunadamente. Después hablarás con ella. No lo dejará entrar, suegro. Cuando salí había guardias en la puerta. ¿Guardias? ¿Cómo se enteró el rey de sus intenciones? Algo me dice que Yunet está metida en esto. Es muy probable. Les dije que era una locura. Esta vez estoy de acuerdo con Uri. Admiro mucho el valor de mi señora, pero esto no puede acabar bien. ¿Entonces al príncipe le simpatizó la señora Yunet? Parece que sí. Qué bueno. Usted debe estar feliz. La presencia de ella aún me preocupa un poco, Karoma. Pero después de tanto tiempo, tal vez debería darle una segunda oportunidad a mi madre. Ramsés. Sal. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás en ese estado? ¿Por qué estás en ese estado?